Los sindicalistas venezolanos creen que hoy los trabajadores venezolanos viven bien porque tienen prestaciones sociales y resulta que los trabajadores vivirían bien si tuviesen un buen salario y una buena pensión de vejez. La verdadera prestación social para un trabajador es una buena pensión de vejez que le permita vivir adecuadamente y un buen salario que le permita lidiar con su día a día. Vamos a ver qué dijo el señor Celis. Póngalo en pantalla, compañerita. Listo. Se ha planteado una reforma a la ley del trabajo. ¿En qué consistiría? Bueno, lo que estamos planteando nosotros es que se abra el debate. Necesitamos que abramos el debate de trabajadores, empresarios y gobiernos a discutir un nuevo modelo de remuneración en el país. Necesitamos aumentar el poder adquisitivo de los venezolanos. Tenemos que sentarnos con responsabilidad a pensar en hoy la remuneración de los venezolanos. Todos queremos que todos y cada uno de los que convivimos en este país tengamos mejores ingresos. Hoy en día la ley del trabajo tiene un modelo en el cual recarga sobre las empresas unas prestaciones o unos ingresos a futuro de un trabajo. Bueno, ahí está el planteamiento que él hace. El gobierno se niega a entrarle a la reforma de la ley del trabajo porque el costo político, ¿el costo político sobre qué? Sobre el discurso que he mantenido toda la vida. Que este gobierno es el gobierno de los trabajadores, que el presidente es un chofer de autobuses y que siempre vamos a estar atrás de los trabajadores. Y cuando Caldera, el discurso de Chávez era contra Caldera y contra Pecoz porque hicieron una reforma de la ley del trabajo. Entonces ahora echarte para atrás y escupir para arriba es difícil. Entonces se quedan anclados en sus viejos paradigmas, en sus viejas ideas y no quieren revisar. Ustedes que me están viendo, los que son trabajadores, ¿qué es mejor? ¿Tener un buen sueldo hoy o tener una mala prestación mañana? ¿Qué es mejor para ustedes? Me gustaría escuchar sus opiniones. María Corina habló un poco sobre su... Tengo acá tres cosas de María Corina. Una que tiene que ver con el día 28, un poco recordando la fecha en la que estamos. Dice ella, aseveró que no permitirá que nadie desconozca la verdad del 28 de julio. Nadie puede desconocer esa verdad. Nosotros no lo haremos y no lo vamos a permitir que el mundo lo haga. Vamos a ver qué dijo María Corina. Fueron unas elecciones donde todos los órganos del poder público estaban en contra nuestra. Yo no tuve una sola entrevista, ni en televisión, ni en radio nacional, en Venezuela. Donde no había plata ni para un dolante. Donde no contratamos ni una pieza de publicidad en redes sociales en Nayar. Ni una. Me cerraban las carreteras. Me quedaba un hotel y cerraban el hotel. Mandaban a cerrar todas las estaciones de servicio para que yo no tuviera gasolina y yo no pudiera llegar a mi destino. Entonces, no lo hubieran aceptado ustedes. Nosotros lo asumimos y aún así arrasamos. No pueden pasar la paz. Nadie puede desconocer esa verdad. Nosotros no lo vemos y no vamos a permitir que el mundo lo haga. Bueno, esa es María Corina con respecto al día 28. Fuerte su mensaje. Acá tengo tres videos de María Corina que voy a colocarlos. En el primero, ella afirma estar de acuerdo con la posición de Brasil en Londres de no permitir la entrada de Venezuela al bloque, pero aseguró no comprender el voto de ese país en la Comisión de Derechos Humanos sobre el tema venezolano. Vamos a ver qué dijo María Corina y después le damos un poco el análisis de lo que dijo porque no todo el tiempo tenemos por qué estar de acuerdo con María Corina porque María Corina no es infalible. Ella dice sus ideas y todos tenemos derecho a decir esta me gusta, esta no me gusta. Vamos a escuchar. Lo que es evidente es que Maduro ha usado este periodo para reprimir más fuerte que nunca, ni siquiera le ha atendido el teléfono y busca burlarse, ir a esta maniobra con los gris de estas últimas horas, una cosa patética. Pero Brasil fue... Me parece muy bien. Me parece muy bien. A eso iba. Me parece muy bien la posición de Brasil porque Maduro iba a tratar de manipular la situación. Entonces, creo que fue correcta la posición de Brasil, pero para mí es incomprensible la votación en el Consejo de Derechos Humanos. Como tú dices, porque al final si hay algo que yo sé que en Brasil se valora, esto es un sistema de derechos humanos. No solamente el sistema de Derechos Humanos, es el sistema interamericano. Que lo lo ve. Bueno, esta es su opinión sobre la decisión de Brasil y el tema también de la decisión de Brasil de votar a favor de que Venezuela formara parte de esta instancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Acá María Corina le exige a Lula da Silva tener una posición mucho más firme a Maduro. Frente a Maduro, una cosa es tener interlocución con Maduro y otra cosa es ser indiferente ante el dolor de la sociedad. Vamos a escuchar a María Corina Machado, compañera. Póngamela por ahí. Ahí está María Corina. ¿Ya ves? Ahí está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además tiene muchos miembros, tiene de la CID, ha calificado lo que está haciendo Maduro como prácticas de terrorismo de Estado. Algo que no decir desde las dictaduras militares del siglo pasado. Esto está documentado, está documentado por las ONGs internacionales de derechos humanos. Todas se han manifestado. Entonces, una cosa es mantener una interrupción con Maduro, pero otra cosa es ser indiferente ante el dolor de una sociedad que yo sí creo que ha llegado el momento de tener una posición mucho más firme a ser de Maduro. Yo creo que poco les interesa el dolor de la sociedad. Les preocupa la migración. Quizás eso sí es un verdadero problema para todos los países. Para todos los países que tienen frontera con Venezuela, y los que no tienen frontera con Venezuela, pero están cerca de Venezuela, el gran problema que representa Venezuela para ellos es la masiva inmigración. Vamos a escuchar. María Corina Severo, que Maduro no se ha sentado a negociar porque siente que puede silenciar a los periodistas y acabar con la disidencia con un costo igual a cero. Pero en el momento en que se coloque una presión interna y externa que le haga ver las cosas, la situación va a cambiar. Vamos a escuchar. Yo siempre he planteado que para que el régimen tenga incentivos para negociar, tiene que sentir que su permanencia en el poder cada día es más complicada. O una negociación que puede silenciar a todos los periodistas, incluso los que están afuera porque los amenazan a su familia que está aquí. que ellos pueden acabar con la disidencia, que pueden secuestrar niños, que pueden hacer todo esto y el costo es cero. Sabe que nunca va a recuperar la legislatura porque todo el mundo sabe que le dieron una derrota a Pau Yang, ¿sabes? Y entonces piensa que él a sangre y fuego se puede ayudar. Que no le va a pasar nada por matar gente, por apresar gente, por ocupar gente. Entonces, ¿cuál es el incentivo para negociar? ¿Qué va a negociar? Pero, el momento en que se coloque la presión adecuada de adentro y de afuera para que Maduro entienda que esa situación es insostenible, en ese momento va a tener incentivos para sentarse a negociar. Bueno, ella opina que si la presión sobre Nicolás Maduro Moros se eleva hasta hacer insostenible su permanencia en el poder, que en ese momento Maduro se vería obligado a negociar. Ahora, ¿quién va a meterle presión a Maduro hasta hacerle insostenible su permanencia en el poder? No estamos hablando de cosas fáciles. Sin duda, mis queridos amigos, no estamos hablando de cosas fáciles en este momento. Bueno, sigamos acá. Acá tenemos a Indira Urbaneja. Vamos a ver, Indira Urbaneja. Ajá. Después voy con el tema Capriles, porque ayer Capriles se bajó, pero de un modo antier contra Julio Borges y el señor Juanipa, que yo creo que ya hace imposible que Primero Justicia no se divida. Pero acá dice Indira Urbaneja, señaló que Chávez logró constitucionalizar la protección de PDVSA porque la empresa no se trata de ideologías ni de nacionalismo, sino de algo mucho más grande. Vaya, pero, pero mi querida Indira, pero es que ustedes siguen con el cuento chino ideológico de la lucha contra el imperialismo. A ver, Indira dice acá que la oposición no quiere que Venezuela ingrese a los BRICS porque prefieren depender de las sanciones que darle un triunfo político a Nicolás Maduro. Ciertamente la política se cobra, pero esto en función de que nuestro país necesita levantarse. Ahora, ¿Venezuela se va a levantar con los BRICS? ¿O se va a levantar si Maduro acepta que esto es una democracia y que por ser una democracia tiene que tener primero respetar la voluntad del pueblo, la voluntad popular, uno. Dos, insertarse en el marco de las naciones de acuerdo a los intereses del pueblo venezolano y no a los intereses ideológicos del gobierno venezolano. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Indira Urbaneja. La indignación que hoy tenemos mucho, que es diferente es diferente a que no, ¡ay, que están llorando! No estamos indignados porque lo que se nos está haciendo con el tema de los BRICS no es un problema y ahí se demuestra lo mal que está la posición extremista de este país, una posición tan sipaya y tan antinacionalista.